Al final, cuando el cabreo se une, uno al final intercambia opiniones, es una especie de movimiento terapéutico, la calle al final se convierte en una especie de terapia colectiva callejera. Ahora, vamos a dejar las cosas claras. Sánchez busca permanentemente excusas y coartadas externas. Ya ha pasado de la coartada de la pandemia a la coartada de la guerra. Evidentemente hay un problema mundial, claro que hay un problema mundial, pero ser los últimos en todos los rankings internacionales es evidentemente achacable directamente a la política interna que hacen los gobiernos, y en este caso el gobierno de Sánchez. Si estuviéramos en una posición intermedia o fuéramos los mejores dentro de una crisis internacional, pues oye, es que el gobierno funcionaría. Pero si somos los últimos, evidentemente es que la situación es achacable directamente a la incapacidad y a la ineptitud del gobierno de Sánchez. Y dicho eso, el otro día tuve la ocasión de participar en esa minicumbre entre las vicepresidentas del gobierno y un equipo que fuimos cinco. ¿Es verdad? ¿Estabas allá? Estaba yo, estaba yo, era el... Bueno, no voy a contar todas las intimidades de esa reunión, pero me sorprendió porque nosotros lo que le dijimos es, bueno, no hay que esperar dos semanas. Italia, Francia, Alemania han aprobado ya sus decretos, leyes, pero vamos a explicar por qué no quieren aprobar su decreto ley ya. Porque cada día que pasa, cada día, cada día, obtienen una recaudación fiscal en términos de imposición indirecta, tanto en energía, tanto en gas, como en electricidad, de 250 millones de euros. Es que un mes para ellos significan 7.500 millones de euros y están jugando con el mes y los españoles no pueden alcanzar el final de mes. O sea, mientras otros países, porque tienen mayor margen fiscal, porque no tienen tanto gasto público. Quiero recordar, que lo entienda todo el mundo también, que quitando los fondos comunitarios, España tiene ahora mismo 70.000 millones más de gasto público que tenía hace cuatro años. 70.000 millones más de gasto público. Y una mera reflexión. Y esto lo puedo hablar como inspector, pero también...